Desde que los astrónomos mayas comenzaron hace siglos a mirar hacia el cielo, Latinoamérica se asomó a los grandes misterios del universo. ¿Desde cuándo están los ovnis sobrevolando los Andes? ¿Han secuestrado personas en Latinoamérica? ¿Hay algún tipo de evidencia, alguna prueba? ¿Cómo que aceleró? La cordillera de los Andes es una cadena de montañas que une a Latinoamérica y que esconde todavía muchos secretos. A sus pies, grandes desiertos, selvas y ríos han sido el escenario de avistamientos y encuentros con ovnis. Fenómenos reportados y documentados en este extremo del planeta desde el siglo XIX. En el extremo austral del continente, en Chile, se encuentra el reporte escrito más antiguo sobre objetos voladores no identificados. El caso fue registrado el sábado 14 de noviembre de 1868 por el diario El Constituyente de la ciudad de Copiapó, que consignó una lluvia de estrellas o bólidos que se había vuelto recurrente en aquella fecha. Investigadores de renombre mundial como el ufólogo francés Jacques Vallée consideran a este caso como el primer reporte fidedigno de una oleada de ovnis. Es decir, una concentración de objetos voladores no identificados sobre un mismo lugar y en un breve periodo. El número de avistamientos ha crecido durante los últimos años, intensificándose la actividad ovni no sólo en lugares aislados con pocos testigos, sino también en las grandes urbes. Otros casos han permanecido en secreto hasta ahora. En la zona sur de Chile, dos geógrafos emprendieron recientemente una de las aventuras más osadas de la ufología contemporánea. Ellos salieron a buscar un ovni que estaría sepultado en la cumbre de un cerro desde comienzos de siglo. Esa es la dirección. Chancó es una localidad campesina ubicada al sur de Santiago de Chile, donde en 1914 tuvo lugar un incidente ovni que hoy se conoce por primera vez. Juana Andaur protagonizó esta historia cuando tenía apenas 14 años. Hoy, cerca de los 100 años de edad, Juana Andaur conserva intacto el recuerdo del incidente que presenció junto a sus padres y a numerosos testigos y que narra con gran lucidez. Entonces, mi mamá andaba barriéndole la cara, como decían, y mi papá tiraba el tribo así, aventando. Cuando de repente veo que aparece desde allá una cosa como un guión, antes se llamaban guiones, son unas vigas cortas, y apareció de allá, como de este a oeste, como en forma diagonal. Es como un ruido enorme, porque todos quedamos asustados, y ya más así. No menos los dos metros por cada lado, y con un ruido enorme, como el ruido de un avión casi. Y todos dijimos, fin de mundo. Se iniciaba ese año la Primera Guerra Mundial. Los aviones que surcaban el cielo en 1914 eran precarios aeroplanos construidos con tela y madera. Por lo tanto, era imposible que el objeto divisado en Chanco perteneciera a alguna fuerza aérea de la época. Nos vieron cerca, y ese mismo día había un matrimonio ahí en la escuela. Y toda la gente salió espantada a ver el problema, el suceso ese del aparato que había caído ahí con un tremendo ruido. Y suponemos, por lo tanto, que tratándose de cerros de formaciones blandas, porque en su mayor parte todas estas formaciones son areniscas, el aparato se haya enterrado a una cierta profundidad y esté ahí todavía. Reinaldo Bergel y Pedro Muñoz, destacados geógrafos y profesores universitarios, inician la búsqueda del OVNI de Chanco. Dos militares equipados con detectores de minas se suman a la expedición. Dos militares. An ellen pedazos con Viper. Dos militares phenomenalos. Unos militares de minas. Óxito. Encontré restos de alambre, un tarro, también una lata de bebida, encontré envoltorios de pava frita, papel metálico, y generalmente alambre, más que nada. Constantemente suena el detector, debe ser por algunos minerales que deben haber acá en la superficie. Más no podemos hacer. Haría falta si a uno le interesaba, o sea, primero aproveche esto, y luego continuar con un sensor gravimétrico, que es lo que se usa para detectar intrusivos a mayor profundidad. Un hombre enterrado es un tesoro, y eso no cabe duda. Más bien una prueba concreta, mucha gente pide pruebas concretas, y nosotros como investigadores tratamos de dárselas. Esto es como lo que es un tesoro, y encontrar la verdad es el tesoro máximo. Eso no me dio Dios. ¿Qué, qué creo yo que fue eso? No, no me puedo explicar qué es lo que pudo ser. Nadie pensó después, porque todos creían que eran rayos nomás, eran rayos. El estrellamiento de un OVNI, o UFO Crash, de Chanko, puede llegar a constituirse en un caso tan importante como el de Roswell. En 1947, en esa localidad de Nuevo México, la Fuerza Aérea de Estados Unidos reconoció la caída de un OVNI, información que fue desmentida 24 horas más tarde. Más de 50 años de especulaciones y teorías conspirativas rodean a Roswell, cuyo enigma sigue sin resolverse. Hasta ahora, se le consideraba el reporte más antiguo sobre la supuesta caída de una nave extraterrestre. Chanko, es un caso más antiguo, cuya historia apenas comienza a revelarse. Las oleadas de OVNIs más documentadas con evidencia visual se encontraban hasta ahora en el hemisferio norte, en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, desde hace al menos tres décadas, ufólogos y aficionados que poseen cámaras fotográficas y de video, han podido registrar numerosos avistamientos en países latinoamericanos como México, Brasil y Chile. La oleada mexicana es una de las más documentadas en video, tal como lo consigna esta recopilación hecha por el investigador alemán, Michael Gessemann. OVNIs captados en 1991, desde diferentes puntos de vista, por más de un observador como este, forman parte de esta evidencia. Este otro video captado en México muestra a una pequeña nave que a gran altura cambia de curso, avanzando y retrocediendo en el aire a voluntad. Brasil es otro país latinoamericano que cuenta con reportes relevantes sobre oleadas de OVNIs. La revista brasileña UFO cuenta con más de 100 colaboradores. Ademar Guevair, editor de esta publicación, destaca la importancia de estos casos y resalta las coincidencias entre lo que pasa en Chile y Brasil, a pesar de la distancia que existe entre ambos países. Cuando comienzan a aparecer observaciones encima del nivel normal, por ejemplo, hay que determinar cuál es el número normal de observaciones en Santiago. Suponga un caso por semana. Si hay 10 por semana, entonces es una oleada. Vamos a suponer que nosotros somos los tripulantes de un disco volador. Ese disco volador fue construido, fue concebido de acuerdo con la tecnología, de algún planeta distante de aquí, que tiene una civilización. Si nosotros estamos en esa nave viniendo aquí, es porque somos escogidos por algún método para tripularla. Supongamos, en el medio del desierto de Atacama, o en el medio del Pantanal del Mato Grosso Sur, o en el medio de la selva amazónica, o saber qué está aconteciendo en un medio como Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Brasilia. Nos interesa lo que está aconteciendo en las grandes ciudades. En Sao Paulo, Brasil, este ovni captado en 1997 durante una noche de tormenta, siguió brillando durante largos minutos, lo que llevó a los ufólogos a descartar que se tratara de un rayo. Una concurrida playa en el estado de Sao Paulo, en Brasil, fue vigilada por una formación triangular de ovnis en 1997, sin que nadie se diese cuenta. El camarógrafo captó el material casualmente, y solo descubrió el ovni cuando lo estaba revisando. En febrero de 1997, una oleada de ovnis empieza a manifestarse sobre la zona central de Chile. Este objeto no identificado fue captado sobre la localidad de Quilpue, desapareciendo después a la vista de decenas de testigos. Al sur de la capital chilena, en el balneario de Pucón, se produjo otro caso interesante. El ovni de Pucón aparece durante una exhibición acrobática del grupo Halcones, perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile. Dos videos captados desde puntos de observación diferentes, muestran un anillo que no tiene la misma consistencia del humo que desprenden los aviones durante sus acrobacias. El geógrafo chileno Pedro Muñoz ha intentado trazar el mapa de la oleada de ovnis de febrero de 1997. Por ejemplo, podría decir que existe una correlación positiva, es decir, a mayor población, mayor cantidad de avistamiento, porque hay más testigos. Pero resulta que el resultado fue lo contrario. No puedo demostrar eso porque hay lugares donde no vive mucha población, en el cajón del Maipo, por ejemplo, donde hay una gran concentración de estos fenómenos luminosos, nocturnos, diurnos. Uno de los casos que intriga a Pedro Muñoz es la frecuente aparición de ovnis sobre la central hidroeléctrica de Colbún, ubicada al sur de Santiago. Intenta determinar si los ovnis buscan recursos naturales, campos magnéticos o grandes concentraciones de gente. Este es el embalse de la central hidroeléctrica de Colbún. En los alrededores de esta central, merodean ovnis periódicamente. Según los lugareños, los ovnis roban energía de los cables. Yo pienso que sería interesante que los propios niños contaran qué fue lo que vieron. No sé quién quiere comenzar. A ver, ¿quiénes de ustedes han visto alguna de uno? Yo, yo, yo. Y cuando vuelan, una cosa luminosa que se ve en el cielo. Ven tú. Van dejando uno atrás. No sé, el otro día íbamos caminando con mi mamá y en el cielo vimos una cosa rara que era de colores, cambiaban los colores distintos. Y atrás yo dejando una nube así, y yo grité a la casa de él. Un hombre mire para el cielo y salieron todos, y casi todos los de la familia lo vieron. ¿Qué sucede con los televisores cuando se supone que están estos avistamientos? Mamalia. Se puede borrarse la pantalla del televisor. Según los testimonios, nadie sabe, pero los niños vieron a los ovnis posarse sobre los cables de alta tensión y generaron apagones estos objetos. Y los niños, en su inocencia, lo que hicieron fue decir que los ovnis estaban robando energía eléctrica. ¿Qué es una suposición? Yo no sé. ¿Qué hace un ovni para ofentadores de alta tensión? ¿Robar energía? ¿Está creando un impacto? Es decir, ¿quiere que lo vea? ¿Quiere crear un apagón para generar un impacto mayor? ¿Publicitario, por decirlo así? ¿O efectivamente está robando algo? No robando, sacando energía o alimentándose los campos magnéticos generados por la altura de alta tensión? No lo sé. Son hipótesis de trabajo, son tan buenas como cualquiera. Una vez reunidos todos los antecedentes, el geógrafo Pedro Muñoz logró trazar el mapa de la oleada de febrero de 1997. La ruta descubierta por Muñoz forma un corredor que va desde el Océano Pacífico hacia la cordillera de los Andes, en dirección al territorio de Argentina. El corredor incluye a Colbún, donde está la central hidroeléctrica visitada permanentemente por ovnis, y a Chanco, el mismo sitio del UFO Crash de 1914. ¿Cuántos casos de abducciones han sido investigados a fondo? El estadounidense David Jacobs tiene un archivo con 700 casos de abducciones. Desde los años 60 a la fecha, potentes telescopios han sido instalados en el desierto de Atacama, de Chile, para aprovechar la excepcional visibilidad que existe sobre el desierto más árido del mundo. Expertos de todo el orbe llegan hasta acá con la esperanza de obtener imágenes y respuestas a los grandes enigmas del universo. Aquí, en el observatorio de Cerro Tololo, que significa al borde del abismo, el astrónomo René Méndez revela que sin quererlo, nuestra civilización ha estado expuesta desde hace muchos años a la posibilidad de un contacto con seres extraterrestres. A partir de la década del 2020, la Tierra ha estado emitiendo ondas de radio. Es decir, hace 70 años que la Tierra está emitiendo ondas de radio en el espacio. Estas ondas radiales han viajado por el espacio entregando información cotidiana sobre quiénes somos. Por lo tanto, estas ondas de radio que fueron emitidas a comienzos de la era de radio, han recorrido, han llegado a ocupar una esfera de 70 años luz alrededor de la Tierra. O alrededor del Sol. En 70 años luz existe una gran cantidad de estrellas. Y si existiesen civilizaciones escuchantes, civilizaciones tecnológicamente avanzadas, que pudiesen ser capaces de descifrar estas señales, a 70 años luz de distancia, ellos en estos momentos estarían escuchando probablemente la locución inaugural de Marconi cuando por primera vez hizo una emisión radial. Una consecuencia inesperada de las emisiones radiales que salen de la Tierra al espacio tuvo lugar recientemente en Santiago de Chile. El 17 de julio de 1997, una de las emisoras más antiguas de la capital chilena, Radio Minería, emitía el programa de trasnoche La Bailona, donde un astrónomo y un sociólogo conversaban periódicamente sobre ovnis. ...que llaman de regiones, recuerden, ante por el descargue de la lección que es el 2, y luego visitan el 235-8202 y 235-8204, porque Rodrigo Fransalida está para conversar con ustedes, al igual que nuestro astrónomo Carlos Ibáñez. El astrónomo Carlos Ibáñez, uno de los panelistas habituales del programa La Bailona, aquella noche había leído Astro Poesía, un conjunto de poemas que él mismo escribió y que agrupó en un libro titulado Luces Ciertas. Estrella Ballestal, tus alas emergen y sumergen en un ficticio límite. Estos ojos de sur dilatan sus pupilas en relencias fernales. En Nézal Altair fuiste llamada, y FK4745 fríamente catalogada. Ese programa lo habíamos anunciado una o dos semanas antes que iba a ser arriba, en la terraza de acá de la radio. Para poder enseñarles a las personas el cielo, poder mostrarles que había algunas estrellas brillantes, había algunos planetas visibles. Y se nos ocurre partir con un poema. Y no alcanzamos a hacer del programa que teníamos proyectado más allá de cuatro o cinco minutos, porque está terminando el poema, Carlos, y en eso yo veo que se me aparece un grupo. ¿Te puedo interromper, Tiro? Sí, yo creo que la gente observe, pero hay un objeto muy extraño hacia el sector de la cordillera que en estos momentos se... me da la impresión que puede ser un globo o algo por el estilo, pero hay un objeto bastante extraño. Ahí ha aparecido de nuevo, ahí está de nuevo, es de un color incluso rojizo, bastante denso. Carlos, ¿la puedes describir? ¿Qué es lo que es? Bueno, es un objeto que se está moviendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí te puede desaparecer. Y parpadea. Una estrella no es. Subitamente aparece una luz muy brillante hacia el lado sur... más o menos sureste, para el lado de los estornos locaños desde acá, y esa luz parpadeaba. Fíjate, hay una nube, ¿eh? Tira una... Sí, está ahí. Y de la nube a los costados le aparecen las nubes. Me puse a filmar. Alrededor de más o menos media hora tengo filmado. Me costó bastante filmarlo, porque las luces se movían, una. Dos, la cámara también es una cámara chica, que no tiene gran zoom, entonces fue bastante difícil tratar de tomar algo bueno. Estábamos con casco, con micrófonos individuales, Carlos, Rodrigo y yo. Por lo tanto, lo principal que es, a nivel de audio, son las voces nuestras, pero de fondo, yo decía, para decirte, oye, en este minuto se le estaba moviendo en forma muy rápida a la izquierda. Y de fondo, oh, pero mira, mira, oh, las 30 personas que habían detrás. Yo decía, a esa altura no podrá haber una carretera, hay inclusive capas de agua que puedan amplificar a veces la luz, pero la cosa estaba en el aire, de repente se trasladaba y se movía. Nosotros comenzamos a recibir llamados telefónicos, llamados telefónicos interesantes, por ejemplo, del cuerpo bombero. ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenos días? ¿Aló? ¿Con qué no hablamos? Hola, Martín, Marcelo Faría. Hola, Marcelo, ¿dónde está? La compañía bombero, la 17. Cuéntanos. Oye, estaba estudiando y escuchándolo ustedes también, y me levanté, ¿verdad? Y también estamos haciendo testigos de este avistamiento. ¿Lo están viendo ustedes? Ven, 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 ven. No. 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 Pero de algo curioso había y que tenía una forma de actuar inteligente, sin duda. Tras revisar la cinta de video captada en Santiago de Chile, el 17 de julio de 1997, y observando las luces que salían de él, los ufólogos han llegado a la conclusión de que el ovni avistado, frente a la cordillera de los Andes, desprendía Foo Fighters. Los Foo Fighters son pequeñas bolas de fuego, generalmente del tamaño de una pelota de fútbol, que perseguían a los aviones de guerra de ambos bandos, durante la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos de los cazabombarderos empezaron por aquellos días a hablar de Foo Fighters. Podría traducirse como, brazas combatientes, casas de fuego, o simplemente, los cazafoo. Medio siglo más tarde, los Foo Fighters siguen siendo avistados en distintos lugares del mundo, incluso cerca de veloces aeronaves como el Concorde. Durante una filmación a gran altura, se captó casualmente este ovni, del tipo Foo Fighter, que según los investigadores, podrían cumplir tareas de vigilancia. Expertos en defensa creen que algunas armas secretas dedicadas a espionaje pueden ser confundidas con ovnis. El periodista y sociólogo chileno Raúl Sor dice que estas naves espías son llamadas drones. Los llamados drones son en realidad aparatos voladores no tripulados y existen una variedad de ellos desde hace varias décadas. La función principal de los drones o estos aviones no tripulados es la observación. Es decir, si un país o una fuerza aérea quiere vigilar el territorio de otro país, lo más sencillo es enviar uno de estos aviones no tripulados, que son comandados desde tierra, y filmar, tomar fotos de lo que se desea conocer. Son pequeños aviones, vuelan relativamente bajo, no necesitan volar tan alto, y tienen la ventaja que es muy difícil ubicarlos visualmente. Pero muchas veces estos drones, que hacen muy poco ruido, son muy silenciosos, pueden ser percibidos, al no tener una explicación de qué es lo que se trata, con un ovni. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Este video, captado por un menor de edad, con una cámara casera en la localidad brasileña de Capao Redondo, registra los movimientos de un objeto volador no identificado, que parece estar sobrevolando los techos de las casas, siguiendo un rumbo que modifica a voluntad, un comportamiento que los ufólogos consideran propio de los Foo Fighters. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Frente a la ciudad de Santiago de Chile, a los pies de la cordillera de los Andes, tres jóvenes ufólogos chilenos efectúan una vigilia en el sector del cajón del río Maipo. Ellos pertenecen al proyecto Radar, una iniciativa de los investigadores que buscan evidencias sobre ovnis en aquellas regiones del país, consideradas zonas calientes por la frecuencia de avistamientos. Estamos preparando los equipos para estar atentos a cualquier cosa, así que si se llega a ver algo, lo ideal es grabar. Son cosas de 10 segundos, 15 segundos, 3 segundos, son cosas tan especiales, tan fenomenales, que... ¡Puedo verlo estamos acá! Esta es una selección de videos que los expertos, una vez realizadas las investigaciones y los análisis computacionales correspondientes, consideran evidencia real sobre las actividades de los ovnis en la cordillera de los Andes. Este, por ejemplo, fue captado en la austral ciudad de Punta Arenas, otra región que es considerada zona caliente por los ufólogos chilenos. Esta gran estructura con luces que se desplazaba de noche sobre los techos de las casas de la ciudad, fue captada por una joven de la zona, Paula Muñoz, durante una reunión de amigas. Este ovni fue captado sobre la cueva del Milodón, cerca de Punta Arenas, en el extremo austral del continente. Este objeto volador no identificado fue captado en Angol, en la zona sur de Chile, después de un apagón de energía eléctrica en la ciudad. Apúrate, mami, apúrate. Señale, dale, señale. ¿Estás filmando tú? Sí. Este último video fue conseguido por el ufólogo Mario Pizarro, en pleno desierto de Atacama, durante una vigilia, y es uno de los principales aciertos del proyecto radar. Con reflejo arriba desde la luz de fondo. Mientras siguen apareciendo ovnis sobre los Andes, estos cazadores tendrán mucho trabajo que hacer, persiguiendo evidencias que siempre resultan esquivas. ¿Cuál es el caso latinoamericano de abducción considerado el más importante a nivel mundial? La abducción más importante es la del cabo del ejército chileno, Armando Valdés, ocurrida en el desierto de Atacama, en 1977. Latinoamérica no solo tiene reportes sobre avistamientos y oleadas de ovnis. También, hay denuncias sobre casos de abducciones, es decir, de secuestros perpetrados por extraterrestres. La historia del cabo Armando Valdés comienza en 1977, y sigue hasta nuestros días, adquiriendo ribetes de leyenda. Estudiado por ufólogos de todo el mundo, su caso es considerado uno de los más relevantes a nivel internacional. Tanto que, durante muchos años, circuló en Chile un rumor que decía que Armando Valdés, tras su experiencia con un ovni, había sido llevado a Estados Unidos, a dependencias de la NASA, donde habría sido sometido a diversos estudios. Raúl Salinas hizo voluntariamente el servicio militar, y era uno de los conscriptos de la patrulla encabezada por el cabo Armando Valdés. Él es Raúl Salinas. No me equivoco. Él es Iván Robles Riveros. El suscrito, Germán Riquelme Ovalle. Pedro Rosales. Humberto Rojas es otro miembro de la patrulla que, tras una larga investigación, fue localizado y accedió a entregar, en forma exclusiva, su relato de los hechos. No, el 17 de mayo, no, el 77. Imagínense, mire, aconteció un 25 de abril, y sale un 17 de mayo. Más o menos serían como a las 3 de la mañana, una cosa así. Estando apostado Rosales, de acuerdo, que nosotros le enseñamos un peso de palo. Entonces, él grita, eh, miren, miren lo que viene ahí. Entonces, claro, nosotros, al ver cómo él, en la forma que gritó, salimos, salimos los, los 3 que estaban, los 4 que estaban adentro, más el cabo Valdera. Justo nosotros nos vamos metiendo así, porque está en una parte así, está descubierta esa parte, vista del cerro. Entonces, justo vengo así, dando el par de así, ven, caminando, y en ese lazo, eh, de los otros 2 miedos que tocaban en el turno, dijo, pito, 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 mire. Dejo, vengo así, y miro. Una luz grande. Bajó, bajó del cielo, ¿cierto? Salió de atrás del cerro, como... Ubiquemoslo frente a esa zona. Sale. A la noche. Cerro la cosa. Y se nos posa al frente. A ver. Ahí sí. Al cerro allá. Allá, al frente. Y en ese momento, apareció una negrina grande. Aparece una negrina así, y se para. Y se ve la nave. ¿Por qué no te digo que era grande? Porque el tránsito lo explica los cráteres, los cráteres que quedaron. Y eran dos. Al lado de acá, del centro. Entonces no eran pequeños. Ahí habla de una nave grande, de un objeto grande. El cabo dijo, hasta aquí llegamos, nadie se mueve aquí. Si nos pasa algo, si nos van a hallarlo, que nos lleven. Entonces, el cabo Valdés, que era muy religioso, comenzó a rezar. Y nos decían nosotros también que rezáramos. Entonces, él decía, dentro de sus regalos, lógicamente, y él gritaba, ¿cierto? Identifíquense, porque, ¿qué pasó? Que esa, esa luz se posó. Se nos desapareció. Y todo, y mi cabo, y mi cabo, y mi cabo, lo buscábamos, gritábamos. No. No apareció. Hubo caso. Y empezaba a preguntar por el cabo Valdés. Oye, y el cabo, y el cabo, y la nave ahí. Ahí, justo ahí. Cuando, realmente, escuchaba una voz que dice, muchachos. Claro, salimos nosotros. Y era, mi buen cabo Valdés, salió al encuentro. Vamos en dirección hacia allá. Y, y vimos, igual que un muñeco, que nos tiran palos a lado. Y caer a los pies de nosotros. No, la nave más o menos, para matarse a una persona. Y era, estaba guardé. Un menos chiquito, así, y nos saquieron unos, unos leyes, porque yo cuando lo vi, ya con barba, todas las cuestiones. Ah. Y luego, se le salían por fuera, y algo. Y lo alcanzamos, y se desvanece. Lo acercamos, ¿cierto? Porque tiritaba el hombre. A la fogata, lo arropamos, y nos miraba con ojos desolvidados. Entonces, él comenzó a decirnos, eh, ustedes, no saben, quiénes somos, ni dónde venimos. y después cambió de voz. Diciendo a la voz, ustedes no saben de dónde vinimos, no saben quiénes somos. Pero él lo decía. Y después empezaba de nuevo, llamar a la mamá. Y después le decía, déjeme, 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 no me llen, no me llen. Y empezaba a llorar. Su reloj marcaba el día 30. O sea, nosotros comenzamos el servicio el 25, de abril, y el reloj marcaba el día 30. ¿Cómo fue posible que Valdés avanzara cinco días en el tiempo? ¿Por qué su barba había crecido? ¿Fue una abducción? Conversamos sobre este tipo de casos con el experto estadounidense David Jacobs, quien ha investigado 700 reportes sobre abducciones. Un escenario típico de abducción sería que una persona es sacada de su ambiente conocido, es subida a bordo de un ovni, generalmente en contra de su voluntad, y sometida a una serie de procedimientos físicos y mentales, desafortunadamente reproductivos, los que le son administrados por unos seres de apariencia extraña. Después son devueltas a su ambiente habitual, e inmediatamente olvidan lo que les pasó. Ahora, ellos saben que algo raro les ha sucedido, porque quizás hay tres o cuatro horas de tiempo perdido. Ufólogos italianos consideran que el incidente de Valdés es el caso de abducción con distorsión temporal más importante de la historia. Nosotros podemos poner una fecha del comienzo del fenómeno de las abducciones alrededor del cambio de siglo, tal vez en 1896, alrededor de esa época, con cierto grado de seguridad. Yo creo que ahora hemos entrado a la etapa final. Creo que estamos llegando al final de este programa. Creo que la meta es la producción de bebés híbridos. Creo que es por eso que están aquí, para la producción de estos bebés. Todos los abducidos sufren un procedimiento reproductivo. Todos, sin ninguna excepción, hasta donde sabemos. De hecho, es por eso que son abducidos. Básicamente por esa razón. Hasta ahora, no ha sido posible confirmar si el cabo Valdés fue sometido a algún tipo de experimento. Pero en otros casos, como los que investigó Jacobs, siempre hay indicios sobre algún tipo de manipulación física de las víctimas. La pregunta es, ¿por qué quieren hacer eso? Y la respuesta es, no sabemos. No sabemos por qué, no sabemos eso. Esa parte no la comprendemos realmente. Sin embargo, creo que esto va a ser algo nocivo para nuestra sociedad. Mientras más estudio este fenómeno, menos me gusta. Los miembros de la patrulla nunca más volvieron a saber del cabo Valdés. Durante años, vieron crecer el mito en torno a su persona. Se tejieron muchas versiones, ¿verdad? Que lo estaban estudiando de la NASA, que el ejército lo había mandado a una hipnosis, que se había vuelto loco, que estaba un experto en matemáticas. Se tejieron muchas hipótesis que en realidad nunca nosotros, por lo menos yo no tuve la oportunidad de verificar así efectivamente, todo eso aconteció con él. Valdés sigue siendo un militar, pertenece al servicio veterinario del ejército y vive a más de mil kilómetros al sur de Santiago de Chile, en la ciudad de Coyhaique. El ejército le impide hasta el día de hoy conceder entrevistas. Pero Valdés espera jubilar dentro de pocos años y contar, por fin, su verdad en un libro. ¿Dónde han sido inaugurados los telescopios de última generación más potentes del mundo? En Cerro Paranal, en el norte de Chile, está el conjunto de cuatro telescopios más modernos del mundo. Los grandes paisajes latinoamericanos son propicios para la meditación y para la percepción de fenómenos paranormales. Alrededor de la cordillera de los Andes, los ufólogos llevan más de dos décadas promoviendo el contacto voluntario con seres extraterrestres. En el año 74, cuando se inició la experiencia de contacto, empezamos como un grupo de amigos, un grupo de adolescentes. Tuvimos el primer mensaje el 22 de enero del año 74, el primer avistamiento que corroboró el contacto el 7 de febrero de ese mismo año. Desde sus avistamientos de ovnis a mediados de los años 70, el ufólogo peruano Sixto Paz se ha convertido en el contactado más famoso de Latinoamérica. Poco antes, el 22 de enero de 1974, Sixto Paz había recibido mensajes telepáticos de un ser, a quien llama Oxal, y que según él vive en Júpiter. Oxal lo impulsó a fundar el grupo Rama, Sol en la Tierra, que hoy tiene seguidores en 35 países. Tuvimos la primera experiencia el Cendra en junio del año 74. A las dos semanas entramos siete personas al Cendra, y en el mes de julio es que se produce el contacto físico de que baja la nave, y vimos bajar la nave, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, todo el mundo, quítense los zapatos. Invitado por seguidores de Rama, Sixto Paz viajó hasta la localidad de Ríos y Preces, al sur de Santiago de Chile. No hay que alisarnos, vamos a tomar tres respiraciones lentas y profundas por la nariz, y vamos a comenzar a visualizar un rayo de color verde. Rama es un grupo de personas que están en contacto con los hermanos mayores, que son civilizaciones que nos vienen a visitar y que están apoyando todo el trabajo que está sucediendo en la Tierra, actualmente. En un momento determinado, Rama me llamó y yo... Fui, o sea, fuimos a un campamento con Sixto Paz en marzo, a Quintero, y ahí ocurrieron cosas también increíbles. Bueno, es invitado por los grupos de Chile, los grupos de contacto, que formamos a la base de lo que fue en su momento Misión Rama. Misión Rama fue un grupo de contacto que empezó aquí en Sudamérica y se extendió por más de 35 países, gracias a que Juanjo Benítez, un corresponsal de prensa española, pues pudo constatar de que el contacto era real, un contacto con seres extraterrestres a través de mensaje tipo psicográfico, y él fue el que se encargó de dar a conocer la experiencia a nivel mundial. Seres de ojos oblicuos, seres de aspecto nórdico, conferencias interplanetarias en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, viajes en el tiempo y el espacio a través de una puerta o paso cendra, son parte de los relatos de Sixto Paz y otros contactados que hacen dudar a los escépticos. El 26 de marzo de 1989, varios periodistas latinoamericanos y dos canales de televisión de Miami llegaron hasta los arenales de Chilca, 60 kilómetros al sur de Lima, para presenciar un contacto convocado por Sixto Paz. Yo pienso que esta noche vamos a tener un gran acontecimiento aquí y lo vamos a disfrutar muchísimo. No pasó nada, pero al día siguiente, mientras algunos se retiraban, José Gray del Canal 23 de Miami vio algo. Nosotros nos quedamos y esta vez la espera sí rinde frutos. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Lo anoté bien bien cuando ya termina de llegar al extremo del cerro y se le va. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va a encender y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz una demostración de que el contacto existe. De que ese contacto está vigente y que el mensaje es real. Un mensaje alternativo y esperanza para este mundo. No hay ni un solo grupo de contacto, ni uno solo en el mundo que invita una sola vez a la prensa. Nosotros lo hemos hecho siete veces. Ahora, no para demostrar que nuestro contacto es el mejor. Simplemente para demostrar que este contacto no solamente es verdad, sino que continúa. Ahora, y el mensaje nuestro, a diferencia quizás de otro grupo de contacto que no me estoy queriendo comparar, el mensaje nuestro es positivo, es un mensaje constructivo. No habla de que viene el fin del mundo, vamos a acabar, que va a haber una evacuación de la nave del espacio como si fuera el arca de Noé llevándose a los animales. No, que el compromiso es de este planeta. O sea que, si nosotros no aprendemos a vivir en este mundo, no merecemos ir a ninguna otra parte. Mientras los contactados, Mientras los contactados buscan una armonía interna y un mensaje telepático proveniente de otro planeta, hay científicos que empleando tecnología de última generación, tratan de encontrar respuesta a los misterios que aún esconde el universo. Estas son las fotografías más actualizadas de una galaxia distante captadas por el PLT, Very Large Telescope, del Observatorio de Cerro Paranal, en el norte de Chile. Un potente conjunto de telescopios que empezó a operar en 1998. Chile está hoy en el centro del proyecto de investigación más ambicioso sobre el origen del universo. El proyecto MMA, Millimeter Array, es un radiotelescopio formado por 40 antenas de 8 metros de diámetro cada una que podría entrar en funciones el año 2006 y que permitirá conocer a fondo nuestro sistema solar, investigar cómo nacen las estrellas, cómo se formaron las galaxias y cómo era el universo hace 12 mil millones de años. De esta manera, la zona de los Andes que desde hace largo tiempo ha sido visitada por OVNIs se convertirá en la plataforma desde la cual podremos desentrañar los últimos secretos del universo y saber qué buscan los OVNIs sobre los Andes. ¿Cómo que aceleró? ¿Cómo que aceleró? ¿Cómo que aceleró? ¿Cómo que aceleró? Gracias por ver el video.